Hola, bienvenidos a La Última Mirada News. Soy Juan Carlos Sampierre. Para mi gente de Nicaragua, Costa Azul. La semana pasada, el grupo musical Costa Azul brindó un concierto en el muelle Salvador Allende, donde según los medios oficialistas, acudieron decenas de miles de personas. No es casualidad que el aparato de propaganda oficial le haya dado una amplia cobertura al evento. Esto quiere decir que todo está normal, ¿verdad? Nada está normal, porque no es normal que a unos cuantos kilómetros de esta fiesta, el régimen mantenga secuestradas a decenas de personas inocentes. Pero, ¿en este estado de sitio y contexto de represión, cómo es esto posible? Costa Azul Número 1. El concierto fue gratis. Número 2. Hacerlo en el Salvador Allende es señal de que es bendecido por el régimen. Nadie te va a echar preso si vas. Tercero. A estas personas no les importa vivir bajo una dictadura. Cuarto. A algunos sí les importa, pero tienen que distraerse de alguna manera. En realidad, este es solo un síntoma más de la esquizofrenia nacional que provocan Daniel Ortega y Rosario Murillo. Hasta la diversión más mundana se vuelve un caramelo envenenado. ¿Puedes ir a un restaurante? ¿Al cine? ¿A un concierto? Pues bien, más de 200 personas secuestradas por el régimen no pueden hacerlo. Es más, ellos, sus familias y sus amigos sufren cada momento del día, y centenares de miles más están exiliados. ¿Por qué? Pues, porque dos personas quieren ejercer el poder para siempre y con violencia. Mientras los propagandistas se esfuerzan por convencernos de que en Nicaragua no hay dictadura, sus jefes se encargan de reventar la burbuja. Eran la patria pensando, eran los libros andantes que el tirano se enfrentó. Y a cambio recibieron, malas muertes represiones. Esta semana la dictadura exhibió a 27 presos políticos, llevándolos a una audiencia judicial inventada, solo para hacerlos desfilar frente a las cámaras. Nada de esto es legal o imparcial. Estamos en el mundo al revés. Los ciudadanos inocentes visten como presos y los criminales se disfrazan de jueces. Vamos a corregirlo. Si tan solo fuera así de fácil. La dictadura cree que está humillando a los presos políticos, pero en realidad no está dando más pruebas de sus propios crímenes. Esta corta audiencia tiene como único fin darle a ustedes conocimiento del interprocesal. Esta es una escena más en la macabra obra del teatro político de Daniel Ortega. Y el viernes tuvieron otra función. Y de ahí se le olvidó encender los micrófonos. O quizás tienen miedo de que escuchemos los balbuceos casuales del comandante. ¿Las dos cosas pueden ser ciertas? Pueden sentarse, por favor. Ortega cerró su temporada alta de trabajo, apareciendo en la celebración del 43 aniversario del ejército de Nicaragua. Imagínense, cuatro apariciones públicas en un mes. El hombre debe estar exhausto. El mundo ha reaccionado de una u otra manera ante el fallecimiento de quien fue el máximo dirigente de la Unión Soviética. No se acuerda del nombre. El máximo dirigente soviético, Mijail Gorbachev, prometió ayer apoyo económico, diplomático y político para Nicaragua. Menos mal que tenía el nombre apuntado. La palabra clave es prometió. Ortega nunca aclara cómo se manifestó este apoyo, porque realmente nunca fue más allá de lo simbólico. El principal triunfo de Gorbachev fue presidir la llamada perestroika, una transformación política que apuntaba a dejar atrás el régimen totalitario de la Unión Soviética y transitar hacia el socialismo democrático. Ya sabemos cómo terminó eso. Pero Ortega le tiene que sacar algún rédito político a la noticia. Aquí tenemos el acero. Este ejército que tenemos hoy es de acero por su firmeza. Y está tan confiado de su acero que esta semana anunció la fundación de una agencia estatal para promover la investigación en energía atómica. Pero siga, siga. William Walker. Y Walker, ya sabemos todos la historia. Pero nos la va a volver a contar. Se hizo presidente de Nicaragua. Es mejor o peor que un ciudadano nicaragüense haga lo mismo que William Walker. El brazo de Andrés, que es el brazo de todos ustedes, queridos hermanos. Ahí está, ahí está, el brazo de Andrés. ¡Hala! Hicieron sonar la campana para darle un efecto dramático. ¿Y quiénes levantaron la bandera en ese momento para enfrentar a las tropas yanquis? Combinadas con los vendepaitras. ¿Los vende qué? Y ahora no va a hablar de su ofensiva contra la Iglesia Católica, que ya tiene a más de 10 sacerdotes secuestrados y varios en el exilio. Le decíamos el Chele Moreno, porque su nombre era Francisco Sopedido Moreno. Pero era Chele, ojos azules. Entonces le decíamos el Chele Moreno. Veníamos en un grupo aquí con el frente. Finalmente, Ortega se inserta en la narrativa histórica y recuerda a algunos guerrilleros. Pero claro, no menciona al general Hugo Torres, fundador del ejército, que murió como su preso político. Tampoco estuvieron presentes en el acto ninguno de los jefes del ejército en retiro, excepto Omar Jales Leven. El ex vicepresidente de la República, general de ejército en la honrosa condición de retiro, Moisés Omar Jales Leven Acevedo. Y ahora, presidente de la Comisión Nacional de Energía Atómica. Yo sabía que Omar H. era fanático de los caballos, pero no que fuera un científico nuclear. Esta semana, la Gaceta Diario Oficial publicó el decreto presidencial 16-2022, mediante el cual Ortega funda la Comisión Nicaragüense para el Desarrollo de la Energía Atómica con fines pacíficos. ¿Saben? Yo creo que está bien que tengamos un programa de energía nuclear. ¿Qué puede salir mal? Mínimo mínimo, fundan el barrio Nuevo Chernobyl. En la misma semana, se conoció la noticia que Yesenia Jales Leven, sobrina de la autoridad atómica, desertó de su cargo en el Poder Judicial y se fue por vereda a los Estados Unidos. Creo que Yesenia no confía en las credenciales atómicas del TIOH. Pero volvamos al acto del ejército. El acero que viene forjándose desde la primera resistencia contra los conquistadores. En realidad, eran los conquistadores los que estaban armados con espadas de acero. Apuesto que toda esta invocación sobre el acero es porque Ortega tiene como libro de cabecera Así se templó el acero, de Nikolai Ostrovsky, considerado un clásico del realismo socialista. En la Nicaragua de los 80, no podías entrar a una librería sin tropezarte con una pila de ejemplares impresos por la editorial Progreso. Casi lo daban regalado. Y ahora, ya sabemos que al menos una persona sí lo leyó. Querida compañera, Rosario Murillo. Pero dejemos a un lado al ejército y cedamos el escenario a el verdadero Cuerpo de Guerra de Nicaragua. Muy buenas noches, querida familia de esta patria bendita. Ya llegó la hora del chingaste con la compañera Rosario. Somos un pueblo donde se ha forjado el amor que es acero. Bueno, ya sabemos quién le describió al comandante la parte escrita del discurso. Nosotros sabemos que cada una de las etapas de nuestra gloriosa historia ha expuesto lo mejor de nosotros mismos. Lo mejor de Rosario Murillo es su capacidad para promover el exilio. Más de la mitad de los nicaragüenses quiere emigrar. Hasta su nuera, Yadira Letz, se fue al imperio. Esta semana China firmó un documento prometiendo financiamiento para un proyecto habitacional de 920 viviendas populares de dos cuartos y un piso. Laureano Ortega firmó feliz porque sabe que nunca tendrá que vivir en una de esas casas. ¿Ustedes creen que los invasores de El Carmen se van a charrulear viviendo en el barrio chino? China firmó el compromiso una semana después de que Gustavo Leitón estrenara su canción en mandarín. ¿Coincidencia? Creo que no. Si le escribe una ópera, seguro que no hacen el canal interoceánico. Exigimos la liberación de los más de 190 presos políticos secuestrados por el régimen y la anulación de los juicios espurios en su contra. Gracias por ver este video para seguir derrotando la censura en Nicaragua. Si deseas apoyar el periodismo independiente de Confidencial con una donación, puedes hacerlo a través de nuestro canal de YouTube. Lo único que tienes que hacer es ir al chat de nuestras transmisiones en vivo y dar clic en el botón Super Chat. Así podrás agregar tu comentario junto a un donativo. También puedes dar tu aporte en el video que más te guste, haciendo clic en el botón de Super Thanks, ubicado en la barra inferior de todos nuestros videos. Con tu apoyo seguiremos investigando y contando la verdad para informar a nuestras audiencias.